¡Uuuh! ¡Alerte! ¡El día de Petra! ¡Alerte! 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 ¿Y tú decías eso en la iglesia? ¡Sí, Alicia! ¡No! ¡No está llorando, Alicia! ¡Yo no sé! ¡Ay! 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 ¡Pero qué vergüenza! ¡Sorte que yo no fuese! ¡Tú dijiste malas palabras en la iglesia! ¡No! ¡Sí! ¡A la palabra de los días que cantaba aquí! ¡Ay! 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 ¡Cántame a mí! ¡A tu tía! ¡Qué canción fue lo que tú cantaste! ¡Yo tengo un amigo! ¿Qué más? ¡Un amigo que me ama! ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Este que es! ¡Un amigo que me ama! ¡Me ama! y y y y